bueno esto es un vídeo corto cortito quiero mostrarles un poco sobre parte del proceso de texturizado de la piel de la cola del tiranosaurio en el cual estoy trabajando hoy día esperemos que ya lo tenga terminado pronto quiero mostrarles un momento como hago para ponerle las escamas puesto que ha sido una de las preguntas más frecuentes que tengo en los vídeos me preguntan cómo se hace cómo se texturiza la piel del dinosaurio entonces lo que yo me hice me fabrique esta esta pelotita que tiene agujeros que está hecho del mismo material de la de la misma pasta es de super esculpe tiene varios agujeros por todo lado entonces que al momento de presionarlo contra la cola o contra la piel del dinosaurio que se está trabajando provoca este efecto y eso me evita digamos de hacer las escamas uno por uno todo el animal y me ahorra bastante tiempo ok entonces continuó con el proceso de texturizado de la cola y en unos cuantos minutos o después les muestro el el resultado final mientras aquí lo tienen a tamaño completo nos vemos